Se destaca que Demet es una gran actriz, y se afirma que tiene un carisma innato. También se afirma que el talento interpretativo de Demet es extraordinario, que es capaz de interpretar con éxito cualquier papel, y que puede impresionar al público con sus actuaciones. De la expresión se desprende que destaca su precisión en la actuación, y su capacidad para hacer que todo se haga realidad con sus actuaciones. Se afirma que Demet se siente cómodo frente a la cámara y disfruta de este campo. También se afirma que con el tiempo se ha convertido en una estrella cada vez más brillante y más grande. Finalmente, con la expresión de esperanza, se expresa la esperanza de que Demet sea visto pronto en Italia. Esta afirmación generalmente refleja una opinión positiva sobre el talento, el carisma y las habilidades de actuación de Demet. Parece haber sido escrito con esperanzas en los éxitos futuros de Demet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!